Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Katerin y en este video les voy a estar mostrando como hacer colas o coletas de una manera muy muy sencilla Lo primero que vamos a necesitar es un trozo de tela, yo escogí una satinada de color blanco y la medida que utilicé fue 45 x 10 cm También es necesario elástico, unas tijeras y por último unos alfileres Puedes utilizar una máquina de coser y si no tienes también puedes coserlo a mano Lo primero que haremos es doblar el trozo de tela y colocarle los alfileres de manera que sea más sencillo coserlo Dejamos aquí un espacio de 1 pulgada o 3 cm y le colocamos dos alfileres como guía Cosemos de un extremo a otro a excepción del espacio que les mencioné Cortamos todos los hilos restantes y le damos toda la vuelta para teñear la parte de enfrente Si sus telas quedan un poco ajadas como la mía les recomiendo pasarle la plancha El paso que sigue es tomar el extremo con el agujero y pasar el restante de tela por el mismo Les debe quedar exactamente así Luego al otro extremo de nuestra tira, tomando en cuenta la costura que hicimos La doblamos y la insertamos en el mismo agujero Ambas costuras no deben quedar hacia arriba Colocamos ambas al mismo nivel E insertamos un alfiler para que no se muevan Luego de esto debemos coser todo alrededor Y les debe quedar algo más o menos así La parte más sencilla es simplemente jalar ambos extremos Quedando algo más o menos así Para la medida del elástico sugiero tomar su muñeca Y dejarle más o menos 2 centímetros adicionales A un extremo del elástico le colocamos el alfiler Y lo insertamos por el agujero Sosteniendo el otro extremo del elástico con nuestra mano Al llegar al otro lado lo que vamos a hacer Es amarrar los bordes de nuestro elástico Para cerrar el agujero que nos quedó Vamos a doblar los bordes de este Y le colocaremos un alfiler para que no se mueva Y pues este es el resultado final de como quedó nuestra cola o coleta Puedes hacerla con cualquier tela Incluso del tamaño que más prefieras Si quieren hacer una más pequeña En la descripción del video les estaré dejando las medidas Si llegaste hasta esta parte del video Muchísimas muchísimas gracias por verlo Espero que te haya gustado muchísimo Y si es así no olvides dejarme un like Suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Bye